Buenos días, gracias por venir a esta rueda de prensa convocada por el Grupo Municipal de Leganemos. Con la excusa de hablar del Pleno, pero hoy nos gustaría hacer especial mención al 8 de marzo, hoy día de reivindicación de los derechos de las mujeres en nuestro país y día de jornada reivindicativa en el mundo entero. En primer lugar, me gustaría hacer una pequeña mención al pequeño paso que han conseguido las compañeras de Belaluz con su huelga de hambre en sol. Han sido tenidos en cuenta sus 25 puntos para hablar en este país de la violencia machista y de los asesinatos de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. En ese sentido, nos gustaría, porque estuvimos con ellas en sol mostrando apoyo en varias de sus jornadas de huelga, nos gustaría dar una pequeña enhorabuena, porque es un pequeño paso, no se ha conseguido todo y nos gustaría hacer especial mención a la lucha valiente que iniciaron las compañeras de Galicia. Por otro lado, nos gustaría decir que nos vamos a sumar a los paros, nos vamos a sumar de forma simbólica a los paros convocados para el día, para hoy, para esta jornada de lucha en Leganés. El Comité Unitario del Ayuntamiento ha decidido hacer paros a las 11 de la mañana en Plaza Mayor y en Casa del Reloj. De forma simbólica, la compañera Mónica Mota y yo nos sumaremos a estos paros. Esta tarde estaremos también en la manifestación que recorrerá las calles de Madrid y como en otra jornada más, estaremos con las compañeras en Madrid marchando por la igualdad de los derechos de las mujeres y los hombres. Y también remarcar que ya presentamos una moción que salió aprobada en el anterior pleno, únicamente con los votos en contra del Partido Popular, cosa que no nos extraña y que además dejó claro que nuestro modelo de igualdad, de igualdad real, no es el mismo que el del Partido Popular y de verdad que nos sentimos orgullosas y orgullosos de ello. Bueno, pues voy a empezar a hablar de las mociones que presentamos a este pleno. Voy a ser breve y escueta porque las mociones enteras están subidas a nuestra página web. Vamos a presentar una moción para restablecer la gestión del servicio de unidades móviles de emergencia social. Hace cosa de un mes, más o menos, tuvimos noticia de que el gobierno de Cristina Cifuentes iba a restringir este servicio, ya recortado en anteriores ocasiones, iba a hacer un convenio, no se iba a tratar con trabajadores y trabajadoras, sino iba a hacer un convenio con Cruz Roja para ofrecer este servicio. Este servicio de unidades móviles de emergencia social, bueno, pues era un contrato que tenía la Comunidad de Madrid y que lo desarrollaban y lo ejecutaban personal cualificado como trabajadores y trabajadoras sociales, educadores y educadoras sociales. Con el nuevo convenio que quería realizar la señora Cifuentes, que afortunadamente por una campaña de protesta fue paralizado y en este momento está en vías de negociación, iba a ser desarrollado por personal voluntario. Entendemos que un servicio como el de emergencia social no puede ser desarrollado por personas voluntarias, sino que tienen que ser personas con una formación específica y además de forma remunerada. En este sentido, bueno, pues instamos a la Comunidad de Madrid a restablecer este servicio y además que lo haga en unas condiciones dignas para los trabajadores y las trabajadoras. Por otro lado, presentamos una moción para que la Comunidad de Madrid también ejecute el plan estratégico de geriatría, que no ejecutó y que correspondía a los años 2011-2015. Desde Leganemos entendemos que tiene que haber en este ayuntamiento una política estratégica de mayores, puesto que la población en nuestro municipio aumenta cada año. contamos con más del 20% de la población mayor de 65 años en nuestro municipio, vemos cómo las infraestructuras y las políticas de mayores se van quedando raquíticas cada vez más por el aumento de la población y creemos que incorporar dentro de los centros de atención primaria especialistas en atención geriátrica, además de suponer un avance tanto para la prevención de las personas mayores de 65 años y las patologías asociadas a su edad supondrá también un pequeño desahogo también en los médicos y las médicas de cabecera porque atienden mayoritariamente a esta población mayor de 65 años. Atendiendo a los datos que hay en la Comunidad de Madrid sobre la población asociada a los centros de salud, vemos que en los barrios más envejecidos podemos encontrar hasta más del 25% de la población mayor de 65 años asociada a los centros de atención primaria. Por lo tanto, creemos que esta medida supondría una mejora de las condiciones también para las personas mayores de 65 años tanto en atención como en prevención de algunas de las patologías como ya he dicho anteriormente. Instamos entonces, por lo tanto, a la Comunidad de Madrid a que ejecute este plan estratégico y que haga un mapa de las necesidades sanitarias de esta población mayor de 65 años. Y por último, y no menos importante, presentamos una moción en apoyo a la huelga general en enseñanza del próximo 9 de marzo y lo que venimos a reclamar es que el Ayuntamiento se sume a estas movilizaciones y apoya estas movilizaciones por la educación pública. Bueno, como sabemos, el anterior 14 de febrero han empezado las negociaciones en una subcomisión de educación en el Congreso de los Diputados para poder abordar un pacto educativo. Veremos cómo termina. Sin embargo, el 15 de noviembre en el Congreso de los Diputados y las Diputadas se aprobó, sin el apoyo del PP y de Foro Asturias, que se paralizara la aplicación del alonce. Sin embargo, el Partido Popular, vía Consejo de Ministros y Ministras, quiere revocar este acuerdo plenario y quiere ejecutar la alonce. Bueno, pues la comunidad educativa, como siempre en pie de guerra, ha dicho que no y que no se puede revocar los acuerdos plenarios de la máxima Cámara de Representación de nuestro sistema democrático y además, de forma unitaria, han llamado a la huelga. Venimos a reclamar que el Ayuntamiento apoye estas movilizaciones. Además, a propuesta de Leganemos, el Pleno se va a celebrar a las 4 de la tarde, no a las 12 de la mañana, porque nos vamos a sumar y queremos que el Ayuntamiento se sume a las movilizaciones convocadas por la comunidad educativa en Leganés y las movilizaciones empezarán a las 11 de la mañana. Por otro lado, también queremos instar al Gobierno central y a la Comunidad de Madrid a que revierta los recortes en educación tanto en estos presupuestos como en los que vengan. La Comunidad de Madrid dice que ha subido un 2% en los presupuestos de educación, sin embargo, desgranados, vemos que suben los presupuestos de educación, sí, para la educación concertada. Y luego, bueno, pues si se aprueba esta moción, dar cuenta al Congreso de los Diputados y las Diputadas de este acuerdo plenario en el Ayuntamiento de Leganés. El compañero Fran pasará a explicar las interpelaciones y demás cuestiones. Buenos días a todas y a todos. Gracias por venir una vez más. Primero vamos a hacer comparecer al señor Bejarano. Queremos que nos explique cuáles son los motivos para negar la instalación de un mercadillo en la zona de Leganés Norte que linda con el Carrascal, los aparcamientos de la vía de la peadero de Renfe de Zarza Quemada. Entendemos que es una medida que, en primer lugar, no perjudica a nadie y es algo que están reivindicando muchos vecinos del barrio. En segundo lugar, pues la instalación de un día de mercadillo supondría unos ingresos, por pocos que fueran, son unos ingresos, y además que contribuirían a dar vida a un pueblo y a una zona, bueno, pues que no le viene nada mal. Entonces, queremos que el señor Bejarano nos explique dentro de sus políticas de empleo por qué no le parece oportuno la instalación de un mercadillo allí. Vamos a pedir, esto vamos a hacer una comparecencia, vamos a pedir la interpelación otra vez del señor Bejarano por el tema del asunto Sambil, por cómo se gestionó el tema del reclutamiento de personal para trabajar en el centro comercial que Sambil va a abrir cerca de la M40. Entendemos que no es la manera de seleccionar personal, a esta sede de Leganemos han pedido multitud de personas a quejarse por el proceso, hay algunas incluso que están dispuestas a denunciar a inspección de trabajo porque entienden que Sambil no es una empresa autorizada para hacer intermediación laboral, que la intermediación laboral es algo muy serio, que tiene considerada su condición de servicio público y que no se puede hacer única y exclusivamente con el fin propagandístico de llevar a mucha gente, a mucho parado, a mucho necesitado, a su centro comercial para darse publicidad de cara a la apertura. Entendemos que estas prácticas no son correctas y que ni siquiera son éticas. No voy a recordar aquellos tiempos en los que se iba a la Plaza del Pueblo a pedir trabajo y el empresario de turno era el que decía si trabajabas ese día o no. Eso hace mucho tiempo que pasó, pero es que hace dos días en Legazpi con los trabajadores de la construcción en pleno boom pasaba exactamente lo mismo. La intermediación laboral es algo muy serio y queremos que se haga en nuestra ciudad con absoluta responsabilidad. Y el ayuntamiento no es el responsable. El ayuntamiento lo único que hace es dejar pasar los acontecimientos como siempre. No es el responsable pero tampoco contribuye a la solución nunca. Tenemos entidades, tenemos intermediación laboral en este ayuntamiento y lo correcto hubiera sido que la Concejalía de Empleo convenciera a la empresa de que este proceso se hiciera a través de las vías municipales en cualquier caso a través de las vías públicas y siempre sin montar circos y tratando con el debido respeto a los trabajadores y a las trabajadoras. También interpelaremos al señor Oliveira para que nos explique cómo estuvo preparado el operativo y si fue el que necesitaba la ciudad. En cualquier caso queremos que nos aclare cuánto le ha costado a la ciudad esta operación porque evidentemente en todos los medios de comunicación hablaron de una movilización máxima de la policía municipal y esto tiene su coste. Desconocemos si se echaron horas extraordinarias. A menudo Oliveira nos cuenta cómo la escasez de la plantilla obliga a echar horas extraordinarias. En cualquier caso hay un coste de oportunidad evidente. Si estaba toda la policía allí eso significa que en el resto de Leganés no había policía. Queremos que nos lo explique. Y para terminar deciros que ahora a las 10 en un ratito prácticamente ya tenemos la primera reunión en torno a los presupuestos con las asociaciones de vecinos ULE y que deseamos que el Partido Socialista Izquierda Unida sean lo suficientemente flexibles sean lo suficientemente generosos con la ciudadanía como para que podamos alcanzar un acuerdo para unos presupuestos más justos en la ciudad. Esta va a ser el segundo año de la legislatura estamos en el segundo año bueno lo que no se haga ahora es difícil que se haga posteriormente y exigimos al Partido Socialista que ceda y que se dé cuenta de una vez por todas que no tiene seis concejales que tiene 20.000 votos los mismos que tenemos Leganemos y que no puede gobernar de manera autocrática. Sin más pasamos a las preguntas. Sí, sobre el mercadillo os he puesto en contacto con la asociación que gestionan los mercadillos a nivel de la comunidad y os han trasladado a lo mejor tanto a vosotros como a las asociaciones de ahí la necesidad de que se pudiera hacer en el mercadillo porque claro aquí genera la oferta y la demanda en poder reconocer si os haría el experience o la instancia de alguna información de esta asociación regional de comerciantes ambulantes. Nosotros nos hemos puesto única y exclusivamente en contacto con las personas que han realizado la reivindicación y que se concentraron la semana pasada. No nos hemos reunido con la asociación de puestos ambulantes. Lo que dijisteis de Sanvil en la nota de prensa que mandasteis decíais que probablemente no se hubieran garantizado la protección de datos porque había algunas de cartón la gente dejaba allí. ¿Eso os consta ya si hay alguna delicia aparte de lo que habéis dicho inspección de trabajo o si había alguna reclamación a la propia empresa Sanvil para saber qué han hecho con los currículum y con todos esos datos? Bueno, en estos casos lo que procede es que sea la autoridad laboral es decir la inspección de trabajo quien confirme este extremo. Nosotros lo que sabemos es lo que vio todo el mundo que los currículum iban siendo almacenados en cajas de cartón y lo que sabemos es lo que cualquiera puede comprobar en las redes y es que hay gente que dice que les están llamando para las entrevistas pero porque echaron el currículum vía telemática. Si eso fuera cierto y los currículum no vayan a ser utilizados en el proceso de selección pues estaríamos entre una actitud que no nos parece la más correcta por parte de Sanvil. En cualquier caso nosotros lo que queremos es caminar hacia el futuro y lo que queremos es que a partir de este momento el ayuntamiento y los centros públicos asuman sus funciones y sean los responsables de desarrollar estos grandes procesos o en cualquier caso cualquier empresa autorizada de las muchas que hay. ¿Van a pedir información sobre la presunta investigación de la Guardia Civil en la empresa Anticipal del Suelo? Efectivamente me alegra que hagas esa pregunta porque llevamos una pregunta desconocemos si lo que se está planteando es cierto o no no queremos que nos lo cuente en conversaciones personales el alcalde queremos que dé explicaciones a quien corresponde que nosotros pensamos que es el pleno municipal ya que es donde está o debería estar la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas de Leganés ¿Y cuáles son esas explicaciones que le ha dado el alcalde? No, digo que no queremos que el alcalde no lo explique individualmente ¿Qué explicaciones son esas explicaciones? Bueno, el alcalde lo que nos dice es que no es cierto que solo hay un correo de la Guardia Civil pidiendo aclaraciones sobre determinadas personas cualquier caso como bueno en Sule es un pozo negro en el que cuesta sacar la información si está investigando la Guardia Civil lo que Leganemos desea es que la Guardia Civil continúe la investigación y puedan aportar todas las pruebas que ellos consideren nos parece bien que se investigue y si son inocentes pues lo dirán en cualquier momento vaya que no nos preocupa que nos parece bien incluso que la Guardia Civil esté investigando en Sule En cuanto a la reconciliación de presupuestos vosotros seguís con las reuniones con Nule y asociaciones de vecinos y entidades más contactos con el gobierno o que os hayan llamado para un acercamiento no habéis tenido Hoy a las 10 es la primera reunión con el gobierno municipal Ah, sobre el gobierno ¿Se le ha entendido que era una reunión entre vosotros? No, es con el gobierno Me he explicado mal Disculpa No, no, no se le ha entendido yo mal quería que era una reunión vuestra para seguir hablando Y es la primera Y es la primera Entonces no puedo hacer una valoración según vaya avanzando o estaremos transmitiendo los resultados Si ya no hay más preguntas pues muchas gracias por venir Buenos días Gracias Gracias